Y aprendí a usar los pollitos y solo tuve que dejar que me destruyeran toda la silla. Ah, me estamos a forciarse. Yo te iré cuando no tengo poder. Ah, me explotó. Ah, me explotó. Superfecto. A la madre explotó. ¿Cómo puedo hablar si explotó? Era una de esas. Espera, ¿qué? ¿Qué? TREA 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 a suscriptores o lo siento no se me vio la media de audiodifono No lo dejo, no, verdad Me pudieron haber dicho como usar los pollitos Está bien de como se arregla Toda destruida Pero es que no me dicen Como arreglo esta vaina Mi base Tampoco me dejen demolerla No, no me dejen demoler mi base Úsalo No me dejen usarlo, perfecto Pero es que no sabrás como usar esto Mi residente, ¿dónde está? Vamos a construir unas vaquitas ¿Sube? ¿Por qué no? ¡Sube, fúder, mire! ¡Gracias! Mi base, mi nave ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Yamana! ¡Gracias! de menudo a echarme y puedo reclamar cosas Conojo a ese tipo ¡Uhhh! ¡Los Faikofrangers! ¡Uhhh! ¡Son grandes! Tranquilos, ahora si os gusta del pollo Y hace como pelear, tambien Este es el Psycoglu ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Muy bien! Te separean Y a un riff El Psycoglu ¿Por qué? a ustedes, atrás de tí, jeje, este porro así de nevin ahí, ¿me ustedes han matado o no?, muere el Psycho Rojo, tengo un máximo de pollitos, debo cruzar uno, necesitamos al Psycho Verde, y otra vez al Azul, que les gusta que lo peleen, es como si no, es un suministro, y luego同30 백ordazo de Mあります, hay que gases Madden benut border, es como si no, deben de rellenar nuestro espíritu, Ah, bueno Oh, me enoja Eh, la granza yamana ¿Será que no se avientan? Ah, T-back, T-back A ese tipo le gusta explotar ¿Por qué Videl tiene mejor traje? Es porque es millonaria ¿Por qué no sale la pitch? ¿Será que se va a ir? ¿En serio? ¿Cómo arreglo mi base? Instrucción En mi nómina y coloco el campo ¡Ay! En mi nómina y coloco el campo